¿Te gusta este adorno para tu mascada? Ahora que viene la temporada de calor te va a quedar muy bien. Estas piezas son las que usaremos y están en Fantasías Miguel. Toma el dije de búho y aplica una gota de pintura textil. Con la punta del palito recoge un poco de la pintura. Esto te servirá para tomar una cuenta chica y colocarla sobre la pintura. Haz lo mismo con el otro ojo del búho. Pon 5 gotas de pintura en esta primera hilera y haz el mismo procedimiento para pegar cuentas chicas. No te preocupes si ves la pintura blanca. Esta se hará transparente cuando seque. Pon otra hilera de gotitas de pintura debajo de la anterior. Haz lo mismo, solo que ahora pega cuentas grandes. Continúa hacia abajo intercalando hileras de cuentas chicas con hileras de cuentas grandes. Te queda así todo el cuerpo del búho. En la cola vamos a poner primero 5 gotitas y empezamos pegando cuentas chicas. Debajo pon otras 2 gotas para que pegues 2 cuentas chicas también. Al lado de cada una de estas últimas pega otras 2. En medio de estas pega 2 cuentas grandes y hasta abajo otras 2 más. Toma el adorno para la mascada y pon 3 gotitas aquí en el borde y pega una grande y alrededor 2 chicas. Ahora, en el centro de este caracol pega otra grande. Acá en estos 2 caracoles pega una chica en cada uno. En esta rueda pega 3 chicas así. Y una grande en este otro caracol. 2 chicas en esta rueda. Y por último, una grande en este caracol. Pon las cuentas de cubo de cristal en un recipiente. Toma una y atraviesa un alfiler con argolla. Córtale con las pinzas la punta. Y con estas mismas haz un engarce de esta forma. Te queda así. Toma una argolla y ensarta la cuenta de cubo. Únela con la argolla del búho. Pon una argolla en la otra parte de la cuenta. Y únela con el adorno para mascada. Ahora, desliza una mascada de tu color favorito. A través del adorno. Y ya te quedó listo. Además de este búho. Hay muchos otros adornos que puedes usar para el mismo fin. Como esta mariposa con una borla. Este otro con cuentas azules. O las rojas del cubo que te quedaron del búho. Esta tiene pendientes plateados. Y esta otra con cadenitas. En cualquier tienda de Fantasías Miguel te dicen cómo se hace y ahí consigues todo. Espero que te haya gustado y gracias por ver este video. Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.